¡Suscríbete al canal! Vale, nos agachamos A ver, déjame mirar a ver Un momentito Vale Uf, viene ¡Hijo de puta! ¡Hijo de la grama! ¡Puta! ¡No, tío! ¡No puede ser, tío! Vale, tira, tira, tira Cabrón, este a golpe no te lo puedes cargar, tío A ver ¡Pienso atraparle! ¡En serio! ¡Venga, tío! ¿Qué? ¡Hijo de la gran puta, tío! ¡Huye, huye, 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 huye! ¡Hustia, hay dos! ¡Mierda! Vale, vale, corre, 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 corre ¡Venga, ábrete! ¡Venga! ¡No! ¡Mierda! ¡Huye, huye, huye! ¡No, tío! ¡Hijo de la... ¡Hijo de la gran puta, tío! ¡Qué cabrón ese, tío! ¡Putos sintéticos, tío! ¡Huye, huye, 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 huye! ¡Va, tío, corre! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Venga, corre! Vale 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 Usar Vale Usar 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 Vale Usa el sintetizador en el terminal de la cúpula Vale Vámonos ya de aquí, tío ¿Dónde tenemos que ir? Vale Hacia aquí Joder, tío Terminal de la cúpula Mierda, tío Puerta cerrada De puta madre, tío Vale Vámonos No, mantén para esconderte No, porque vienen por ahí, tío Huye, 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 huye Vale Vale, bien Vale, a ver, tiene que haber una zona de acceso Es por... Vale 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 Bien Oh, que hijos de la gran puta No Es por ahí, tío Es por ahí Vamos Venga Adentro Vale, bien Poca potencia Vale Vale Vale, y ahora Este es el otro acceso que había, eh Vale Bien, 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 bien Y por dónde se entra ahora Ah, aquí, coño Hostia, vale Usa el sintonizador del código Vale A introducir el código A ver Busca muy reducir los protocolos de seguridad de Apolo Coño Hostia, tío Esto va súper rápido, tío Si solo te da un segundo, tío Cabrón Dos segundos A ver Vale Vale A ver si dándole a ese botón Esto se habrá arreglado No Usar Mira qué bien, tío Usa el para desatar valores Vale Para confirmar Adonación manual Bien Y ahora Mierda Vale Vale, el código ha aceptado Bien Si conecto Esta zona debería darme acceso A los sistemas de seguridad de Apolo Vale Nuevo objetivo Vale Vamos a grabar aquí Porque veo que está haciendo el tonto Vale Está haciendo el tonto Se ha quedado un poco pillado El Vale ¿Os fijáis? Se ha quedado un poco así Tembloroso, ¿no? Vale, a ver Un momentito Déjame mirar A ver Para empezar Esto No No Coge la Coge la Coge la Vale Perfecto Vale, bien Vale Estamos dentro de Apolo De tirar androides De negado ¿Pero qué? ¿Pero qué? Dos días después de irnos No, pero creo Vale Cabrones Tío Vale, vale 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 Nuevo objetivo Investiga El redactor central Vale Bien Vale Vamos a dejarlo Esto Espera Vale ¿Qué tenemos que bajar aquí? Vale Perfecto Esperamos un segundo Chicos A ver Déjame mirar De mientras Vale Vamos a curarnos Vale Bien Y bajaremos aquí abajo Vale A ver si podemos grabar Antes de irnos Venga tío Joder Igual no nos va a dejar grabar ¿Eh? Y si bajamos Y volvemos a subir ¿Qué? Es que yo creo que bajar aquí abajo Me interesaría mucho Guardar partida Vale Sí Perfecto Guardamos Y nos vamos para abajo Así ya Nos quitamos de De problemas Tío Que ya sabéis que Aquí Es difícil esto Usar Vamos Va Sí Sobre todo Vale Usar Tenemos un ordenador aquí Terminal de acceso Sebastolín Sebastolín Vale Registro de Compañeros O de Comunicación De con Apolo Vale Clase de comunicación humana La petición sobre comunicación Esto en un principio Uy Esto en un principio No No es importante Esto Vale No digas nada Y esto ya os he dicho chicos Que en un principio Clase de comunicación humana Petición sobre comunicación intercompetativa Recibida Mensaje de salida Para los representantes De Wynan Yutani Aceptada y monitorizada 16 del 11 del 2137 Clase Informe de incidente Del mariscal colonial Esto en un principio Son cosas que Es igual Pasamos Compartida Nada Audio Nada Sistemas Nada Perfecto Vale Continuamos Bajamos de aquí Y nos vamos a tener que meter aquí A ingeniería Venga Consulta Has ganado un trofeo Vale Perfecto Uno más Hemos terminado El nivel 13 O sea que entramos en el 14 Que no nos pase nada Lo bueno es que estamos sin aliens De momento Estamos tranquilitos Sin aliens Que es como tiene que ser Estás en comunicaciones Estoy aquí Rip ¿Tienes noticias? Apolo funciona con protocolos De Wynan Yutani ¿Qué? Six Se vendió Ricardo Apolo se niega a detenerse Dice que hay un problema Con el reactor Tú eres de la compañía Dile que te importa una mierda Y que haga lo que le dices Lo siento Ricardo Pero yo no pinto nada Ni yo Ni Samuels Ni Taylor Nada Si importáramos algo Apolo no estaría tan decidido Hacer que nos maten Vale Nuevo objetivo Investiga el reactor central Vale Con todo controlemos Que no haya ningún teléfono Vale Joder Vale ¿Qué tenemos aquí? Centro Apolo Investiga el reactor central Vale Uf Nene Hay gay Y hay sintéticos Por aquí Esto que Se ponía Restablecer la corriente Vale Vale Bien Restablecer la corriente ¿Será esto? Activa el sistema De vagonetas Vale ¿Qué es esto ahora? Activa la vagoneta Vale Vale Tenemos que ir por aquí Oh teléfono tío Guardar Vale Tenemos que ir Supongo que por aquí Sí Está bien Que no pongáis Muchos teléfonos Ahora Interesa muchísimo De arma De momento No llevamos Ninguna Granada cegadora Mina pen Hostia Granada cegadora Mejor nos iría bien Vale Por favor Por favor Desaloje en la zona Acceso a ingeniería Restringido Vale Tenemos una cámara Vale Tenemos una cámara aquí Hijo de la gran puta Hijo de la gran puta No tío No tío Venga hombre No tío Esto no es necesario Vale 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 Bueno de momento Borra eléctrica Vale Vale ¿Cómo era la linterna? ¿Cómo era la linterna? Ah vale Aquí Mejor Hijo de la gran puta Entra 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 Corre que viene Cabrón tío Qué asco Porra eléctrica Tienes otra parte Yo solo deseaba ayudarle Vale Puede ser que sea esto Sexto Trabajamos por poner La calidad a su alcance Corre Venga Vamos Vamos Mierda Tira Métete Métete para adentro Ya tío Bueno De momento Hemos quitado la cámara Los cabrones Tío No sé Cómo se pueden matar Eh Abre por si viene Tira 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 Para adentro ¿Dónde va a dejar en paz El cabrón Eh ¿Dónde tenemos que ir? Vale Tendríamos que ir Joder Tío Hostia puta Tío El acceso está ahí Al final Eh O sea Vale Bien Aquí está Tío Adentro Venga Vamos Vale Bueno Uno menos Vale Planta de ingeniería Vale Tendríamos que ir por ahí Tendríamos que ir por ahí Vale Cuidado 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 Vale Bien Vale Bien 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 De momento Bien ¿Es por aquí? No No Por aquí no es Será por aquí Soldador iónico Mierda Mejora el soldador iónico Vale Pues Mierda puta Tiene que haber una mejora Hay que encontrarla Tiene que haber una mejora Hay que encontrarla Soldador iónico Soldador iónico ¿Dónde? Mierda Mierda Hijo de la gran puta Tío Ves Ves Cuarde 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 Adentro Hijo de puta Puta cámara Tío Que rabia Tío Oh Oh Sigo de puta Salga del sistema de ventilación por favor Lamento no haber Siga de por favor ¿Qué pasa? Está allí, tío. Está aquí. Usar. Hijo de la gran puta, tío. Bien. Está allí, ¿eh? Vale. Qué cabrón. Tío, ahora se queda ahí, ¿eh? Se va, se va. Tengo que aprovechar ahora. La madre que lo parió. Tira, 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 tira. Hijo de la gran puta. Vamos. Tira, 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 tira. Venga, que me va a matar. Venga, vamos, 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 vamos. Venga. Venga. Hostia puta, tío. No, corre, corre, corre. Vamos, 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 vamos. Venga. Tira. No. Hijo de la gran puta. Lo que yo te diga. Que no, que te vayas a la mierda. Vale, bien. Es mi turno, has ganado un trofeo. Bien, es mi turno, tío. ¿Qué significará? Es mi turno. Es mi turno, tío. Mata a un androide utilizando solo la herramienta de mantenimiento. Vale, bien. Buscar. Vale, a ver si podemos construir algo. Hostia, ahora sí que podríamos dar una vuelta por aquí. Porque ahora ya no hay... Ahora ya no está el cabrón. A ver, esto de aquí... Ahora sí que podríamos dar una vuelta por aquí. A ver si hay alguna cosa más. De momento, vamos a ver si podemos... Curativas. Vale. Vale, bien. Bien. Mina Pem. Vale. Granada, cegadora, no se puede. Vale, todo lo demás está a tope. No. Vale. Ahora que ya no está... Da igual que pite ahora. De todas maneras, por aquí tiene que haber el acceso para... Para quitar las... Las alarmas estas. Pero bueno. Jeringa. Piezas. Vale. Pillamos todo lo que podamos ahora, eh. Por aquí. A ver qué más hay por aquí. Nada, 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 nada. Hostia puta, qué cabrón, eh. Menos mal que nos lo carguemos al final. Vale. Tenemos el acceso por ahí. Bien, bien, bien. Por aquí. Aquí es donde estábamos antes, al principio, eh. Aquí tenemos jeringa y etanol. Está a tope. Vale. Aquí nada. Munición de arma magnética. Vale, bien. Arma magnética. ¿Y esto? Senso, hostia, arma magnética. Esto... Puede tener buena pinta, eh. Vale, aquí ya hemos mirado, ¿no? Sí, aquí están las cámaras. En principio da igual que piten ahora, eh. Venga, que nos vamos. Usar. Sí. Sí.